Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al canal de Katia Amán en Madres Emprendedoras. El día de hoy, lunes 8 de octubre del 2018, en nuestro segmento de emprendimiento, específicamente en nuestra sección de recursos humanos, un tema muy interesante que vamos a ver y es ¿cuál es tu costo hora? Pues a muchísimas nos habrá pasado que no sabemos cuánto cuesta nuestra hora de trabajo. Pues a veces trabajamos como madres emprendedoras, dedicamos muchas horas a nuestros emprendimientos, pero en realidad no sabemos cuál es ese costo. Ahora lo vamos a ver. Sin duda que saber nuestro costo hora va a ayudarnos muchísimo a planificar mejor nuestro tiempo, a valorar mejor nuestro trabajo, nuestro tiempo, a poder costear algún proyecto en el que estemos involucradas. Si queremos dar servicios de asesoría, pues también nos va a ayudar muchísimo saber cuál es ese costo. Y al final vamos a ver que podemos evaluar y sacar mucha información. Vamos a ver cómo hacerlo. Primero deberíamos mantener una disciplina y registrar en una bitácora, en una hoja de cálculo, en el programa que tú te acomodes, deberíamos registrar varias columnas con la información. Como por ejemplo, ¿cuál es el responsable? En este caso, como es nuestra hoja de trabajo, pues sería nuestro nombre. Lo mismo puedes hacer con otras personas que trabajan para ti y poder ir controlando también cómo se va distribuyendo las actividades de esas personas. Otra columna importante, obviamente, va a ser la fecha. Otra columna, la hora, en la cual yo voy a poner, puede ser media hora, puede ser una hora. Importantísima el área de trabajo y la actividad. Es decir, la actividad debe estar de ley enlazada al área de trabajo en la que tú estés. Entonces, doy ejemplos, puede ser el área de gerencia, puede ser el área de marketing y ventas, puede ser el área de logística, puede ser el área de recursos y manos. Y claro, como madres también es importante manejar las horas de personal o de familia. Adicional, si ustedes quieren, pueden aumentar la columna de observaciones para poner algunas particularidades para poder identificar alguna actividad en concreto. Como les había dicho, esto debe ser constante. Al final de cierto periodo, puede ser un mes, trimestral, semestral o al año, se puede llegar a hacer un consolidado, una tabulación de esa información, a sacar una tabla pivot donde está concentrada toda la información y me da un resumen de cómo yo distribuyo las horas. Es importantísimo en esta evaluación poder identificar cuánto tiempo yo me demoro en ciertas áreas. Puede ser que identifique que estoy dando mayor prioridad a ciertas áreas de pronto administrativas antes que las de ventas, lo cual es un error. Dice que para un emprendimiento y en general para el trabajo, el 50% debe estar enfocado entre marketing y ventas, pues es el motor que mueve el negocio. Ahora, un dato importante. Al final del periodo, tú debes saber cuánto has ingresado para ti en tu sueldo. Como habíamos dicho, puede ser en cualquiera de los periodos mensual, semestral, trimestral, anual. Tú vas a tener, después de haber hecho el balance o el detalle de los ingresos y egresos de tu periodo en el que estás analizando, cuánto tú percibiste como tu ingreso. ¿Qué debemos hacer? Identificar ese valor total de tu ingreso dividido para el número total de horas que tú has registrado en ese periodo de tiempo. Y ya está. Con eso, tú puedes tener cuál es el costo de tu hora. En realidad te va a ayudar muchísimo a identificar. Este ejercicio te va a ayudar muchísimo para reorientar decisiones, tomar en cuenta qué áreas de trabajo aportas más. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya servido. Hagan la tarea, les va a ayudar muchísimo. Y si quieren escuchar un poco más, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchan en iVoox y en iTunes. Y adicional a que visiten katiaman.com, este Membership Trade, donde va a estar próximamente el 7 de noviembre, cursos de emprendimiento, de marketing, de ventas y todo lo que necesitamos para ser unas Madres Emprendedoras exitosas. Así que les espero este miércoles en otro video del canal. Chao.